...está basado en esa famosa ópera de Giuseppe Verdi que es La Traviata. Es un área de La Traviata que Willy Negrón va a venir aquí a hacer una sensacional parodia. Con ustedes, el transformista y comediante del momento, Willy Negrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Willy Negrón, aquí en el campeón de los domingos, no tomas o lo vejas.